La belleza colonial de Morelia, Michoacán, cuenta con una amplia y significativa historia. Todo inició en un paraje del Valle de Guayangareo bajo la intervención del virrey don Antonio de Mendoza, para la fundación de la nueva ciudad que llevaría por nombre Valladolid. Esto sucedió el miércoles 18 de mayo de 1541, hace ya precisamente 473 años. Más tarde, el nombre de Morelia que hoy lleva le fue otorgado por decreto el 12 de septiembre de 1828 para honrar la memoria del digno hijo de esta ciudad, el Benemérito de la Patria, José María Morelos y Pavón. Como páginas de un libro, conteniendo días de gloria, los años se van pasando, cerrando lentos la historia. Así que el pasado de la ciudad y con el transcurrir del tiempo, Morelia ha sido inspiración de artistas, escritores y poetas que con sus bohemios sentires manifiestan, componen y resaltan la grandeza de la ciudad. Como el poeta que le canta a Morelia, José Calderón Tobar, mejor conocido como José Misael, quien versó sobre personajes populares que deambularon por las calles aún empedradas de Morelia hacia mediados del siglo pasado. A José Misael le bastó la magia de su inspiración sobre el entorno moreliano para que así nacieran las más hermosas canciones. Morelia de mis amores, pronto tengo que partir, me voy hacia otros lugares, me voy a ausentar de ti, me llevaré tu recuerdo, dentro de mi corazón, y el amor de tus mujeres, que son rosas con quereres, llenos de tierna pasión. La luz de su pensamiento alcanzó para cantarle a la ciudad de sus amores, Morelia, y al Estado, a sus mujeres, hombres e hijos pródigos que ya no están con nosotros, que tuvieron que partir. La obra musical del artista José Misael es un legado invaluable que quedará por siempre como referencia sobre las crónicas y versos de la vida de los morelianos y su ciudad, con canciones como Morelia de mis recuerdos, Adiós a Morelia, Morelia señorial, Feria de Morelia, Morelia dormida, Morelia mi bella ciudad, y Morelia 18 de mayo, entre otras. ¡Felicidades, Morelia! ¡Felicidades, Morelia!